Me sale como un archivo de blog de notas. Está bien, ese es el archivo, no te preocupes. Es porque en este caso te lo muestra así como ese archivo, Joret, porque recuerda que no tienes ahorita en tu computadora un archivo o una aplicación que te abra un archivo .aya. Entonces, este archivo está bien, está ahí, no hay problema. Entonces, ahora simplemente pasa aquí a proyectos, importar proyecto y lo subes a ese proyecto nada más, ¿ok? Ya. Entonces, ¿qué es lo que hice? He importado el proyecto. Luego de importar el proyecto, fui aquí a Scream 1 y en Scream 1, a la parte donde dice ícono, que decía aquí ninguno, le puse el ícono, ¿no? Entonces, seleccioné ícono, aceptar. Ahora sí, con eso ya tenemos toda la parte del diseño. ¿Qué es lo nuevo que estamos viendo acá? El reloj. ¿Para qué me sirve este reloj? Entonces, cuando nosotros trabajamos con la recepción de datos, necesitamos dar un determinado tiempo para el envío de datos como tal. ¿Por qué? Porque si va a enviar datos constantemente, esos datos se van a almacenar en una cola de información dentro del buffer que va a tener la aplicación y va a generar un desbordamiento. Y al generar el desbordamiento, va a ser que nos dé mensajes de error o que se cuelgue la aplicación. Entonces, para evitar eso, lo que yo hago acá dentro del reloj es lo siguiente. En las propiedades, el temporizador tiene que estar disparando cuando yo lo vaya a habilitar. Por ejemplo, por defecto aparece así. Y esto, por defecto, si sacan un nuevo elemento, va a aparecer de esta forma. Pero yo lo voy a hacer a razón de 10 milisegundos y lo voy a deshabilitar esto para habilitarlo solo cuando llegue a conectarse con el celular, en este caso, ¿no? O cuando llegue a ver la sincronización. Entonces, una vez que se sincronice el Bluetooth que va a estar en tu Arduino con el Bluetooth que ya tienes en tu celular, recién va a poder estar activo para enviar información y no haya ese desbordamiento como tal, ¿no? Así funciona. Entonces, ¿qué pasaría, por ejemplo, si yo aquí lo dejo a un segundo? Va a ser que por más que yo envíe estos datos, no se van a recibir de manera constante, sino va a esperar un segundo para enviar la información. Entonces, por esa razón, yo lo pongo a 10 milisegundos para que, en este caso, haya una fluidez en el envío de datos, ¿no? Entonces, una vez que ya tenemos esto, en cuanto al Bluetooth, no hay ninguna modificación. Sigue siendo lo mismo que ya teníamos. Y pasamos ahora a hacer primero nuestra programación acá, ¿no? Y acá tengo, ahora sí, App Inventor. Entonces, lo primero que yo necesito es agregar el selector de Insta. ¿Yarret? ¿Me puede pasar el link de App Inventor? ¿Sí? Ahí está. Trata de tenerlo siempre marcado para que puedas ya trabajarlo posteriormente, ¿ok? Ya. Muy bien. Lo primero que tenemos que generar acá, entonces, es el selector de lista. Y para eso, vengo acá a Selector y saco antes de selección, vuelvo al selector y después de selección, ¿no? Esos son los dos bloques para poder generar mi selector. Vuelvo al selector de lista. Y en el selector, lo que hago es ahora voy acá abajo y busco poner selector elementos como, ¿no? ¿Qué pasa si no encuentran? Ya les dije, pueden sacar cualquiera de los verdes. Lo conectamos. Y acá lo cambia, ¿no? Entonces, aquí voy a buscar elementos. Y ya está. Se cambia, ¿no? Eso es para hacerlo más rápido, si desean. Entonces, ahora, a este lo voy a duplicar. Pueden hacerlo con Control-C, Control-V. O, si no, directamente, clic derecho, duplicar. Cualquiera de las dos opciones les va a servir, ¿no? Entonces, aquí, este segundo selector va a ser la selección. Entonces, acá la selección ya lo tenemos. Y, por último, aquí tiene que mostrar la configuración con el Bluetooth, ¿no? Es decir, tiene que mostrar las direcciones y nombres del Bluetooth. Entonces, ahora voy a Bluetooth. En la parte izquierda. Y de Bluetooth busco el bloque verde que se llama direcciones y nombres, ¿no? Bluetooth, direcciones y nombres, lo conecto. Listo, ya no tengo esa X. Y en este segundo, lo que voy a realizar es ahora el llamado al Bluetooth para que se conecte, ¿no? Entonces, Bluetooth. Voy al bloque, llamar Bluetooth, conectar dirección. Es este segundo bloque que está acá. Y luego, para saber con qué conexión se está yendo, es directamente con seleccionar selección. No estoy ondando mucho en estos dos bloques porque ya lo hemos visto en la anterior clase. Entonces, no lo estoy explicando más detallado por esa razón. Ya, y de acá sacamos, entonces, ya les dije, ¿no? Si no lo encuentran, pueden sacar cualquiera y también lo cambian, ¿no? Entonces, se llama selección. Ya está. Esto es lo que ya habíamos hecho clases pasadas. Y fíjense qué es lo que pueden hacer acá, ¿no? Cuando ustedes saben que van a trabajar con un Bluetooth en diferentes aplicaciones y no tener que seguir este proceso todo el tiempo, lo que pueden hacer es lo siguiente. Todo el bloque, desde el cafecito, se lo llevan a la mochila. Y lo guardan. Tengo aquí este otro igual, lo voy a guardar. Fíjense, si se guarda, la mochila se cierra. ¿Para qué me sirve eso? Para que cuando yo vuelva a utilizar algo similar con este tipo de funciones, simplemente puedo ingresar a la mochila y fíjense acá abajo, ya está, ¿no? Entonces, puedo utilizar esos dos bloques y sacarlos. ¿Cuándo va a funcionar? Siempre y cuando se siga utilizando el ID de selector, ¿no? Y el ID como Bluetooth. Y ya está. Y cuando se pueden ahorrar incluso tiempo de trabajo, ¿no? Entonces, una vez que tengo eso, lo que tenemos del, en este caso del envío de datos, es simplemente ir a cocina, cocina on, voy hasta el primer bloque y de cocina on, voy a hacer que envíe un valor. Entonces, para enviar el valor va a ser por Bluetooth. Bluetooth. Enviar texto, texto. Y el valor. Ahora, aquí es la parte interesante. ¿Cuál va a ser el dato que yo voy a enviar? ¿No? Esto es lo que nosotros habíamos aprendido en la anterior clase. Pero, tengan en cuenta lo siguiente. Cuando ya trabajamos en la aplicación, estamos utilizando valores numéricos hasta el 180. Desde el 0 al 180 están ocupados por el servomotor. Entonces, tendríamos que generar el 181, ¿no? Pero ese 181 a través de los comandos ASCII es el siguiente. Vamos a poner acá. Este sería el comando ASCII para 181, ¿no? O lo que tendríamos que enviar. Se puede generar, pero a ratos les va a dar error porque no siempre va a llegar el mismo valor por el fragmentado de datos. Entonces, lo que vamos a hacer es cambiar el tipo de envío de datos. ¿Qué quiere decir con eso? Que ya no vamos a enviar, no vamos a enviar en este caso cadenas o caracteres. Sino ahora vamos a enviar este mismo carácter, pero en su representación numérica. Entonces, borro esto. Voy a borrar este segundo también. Y lo que voy a poner acá adentro es el envío por bytes. Un byte puede almacenar desde 0 hasta 255. Entonces, nosotros estamos utilizando de 0 a 180. Tengo desde el 181 hasta el 255 para poder seguir generando datos. Entonces, para eso voy a Bluetooth. Eso sería lo nuevo, ¿no? Vengo acá a Bluetooth y de Bluetooth busco el que me dice enviar datos de un byte. Entonces, acá tengo enviar número de un byte. Y lo pongo acá adentro, ¿no? Luego, en la parte izquierda, en el integrado, me voy a matemáticas. Saco el 0. Y acá vamos a poner el valor de 181, ¿no? Que sería el siguiente valor después de lo que recibe el servomotor. Entonces, 181 para encender. Y 182 para apagar, ¿no? Pero ahora aquí falta, igual, ¿no? Esto cocina. Falta que cuando yo mande uno de esos botones, aparezca la imagen, ¿no? Y cuando ingrese por primera vez a la aplicación, igual aparezcan los LEDs apagados. Entonces, voy a subir un poco más arriba. Y acá me falta generar la inicialización, ¿no? Entonces, para eso voy a Scream 1. Y de Scream 1 saco cuando Scream 1 inicializar e ejecutar. Y acá adentro, activar el repositorio. Entonces, voy buscando el repositorio que debe estar por acá abajo. Ah, ya no le cambié el nombre. Acá lo tengo el repositorio. A ver, verifiquemos. Si este es el repositorio, igual lo voy a poner con el mismo nombre. Listo, repositorio. Y acá está. Entonces, tengo el repositorio. Y del repositorio, tenemos que ponerlo como visible, ¿no? Entonces, poner repositorio visible. Lo busco acá, ¿no? Poner repositorio visible como. ¿Es correcto? ¿Va a estar visible? Sí. Entonces, voy a lógica y saco cierto. Y si está ya visible el repositorio, tiene que aparecer nuestra primera imagen. La cual es el leda.png. Entonces, de la misma forma voy a imagen C. Poner imagen C, foto. Y el nombre, ¿no? Entonces, voy a buscar acá. Texto. Saco el bloque. Y acá el valor tendría que ser leda.png. Y el mismo proceso para la imagen D, que sería del dormitorio. Entonces, lo duplico. Y aquí pongo imagen D. ¿No? Entonces, por esa razón, utilizo dos imágenes. Porque uno va a trabajar con los botones de la cocina y el otro con los botones del dormitorio. Entonces, ambos están ahora sí apagados. Listo. Entonces, una vez que tengo esto, lo voy a poner acá en cocina, ¿no? Entonces, acá, si la cocina está en on. Esto vamos a cambiar a C. Si la cocina está en on, tiene que llamar al led prendido. Led P. ¿No? Es el mismo que de ayer. Solo que he cambiado. Fíjate que hay cambios. Ya no estoy enviando un texto, sino estoy enviando un byte, ¿no? En eso está cambiando. Ok. Entonces, acá, ahora, entonces, de la misma razón, ¿no? Pongo A. De la misma forma. Y simplemente voy a duplicar para el siguiente elemento, ¿no? Que sería para el dormitorio. Entonces, voy a duplicarlo esto dos veces más. Lo voy a poner por acá. Aquí abajo. Y aquí, siguiente valor. 183 para el dormitorio encendido. Dormitorio encendido, igual, ¿no? Si está encendido, led P. Dormitorio apagado. 184. Led A. Y hay que cambiar igual la imagen, ¿no? Estoy trabajando con el dormitorio. Imagen D. Y está igual. Esos son los valores solo para envío de datos. Hasta ahorita, solo hemos hecho lo mismo de la anterior clase, con el único cambio que teníamos ahora para enviar datos por byte y no datos por texto, ¿no? O por cadenas. Lo que faltaría es ahora, que es lo nuevo en sí, trabajar en base al servomotor. Y para el servomotor utilizo el deslizador. ¿Por qué? Porque este deslizador va a ser el que se va a encargar de indicarnos los grados, ¿no? Es como si fuera un potenciómetro virtual. Entonces, voy acá a la izquierda y busco al deslizador. Y acá lo tengo, ¿no? Deslizador. Y de deslizador, saco el primer bloque. Cuando deslizador, posición cambiada, posición del pulgar, ejecutar. Y ya está. Posición del pulgar. Después de eso, una vez que generamos, tenemos que poner esos datos que se van a utilizar, es decir, esos datos que van a estar en el pulgar, que se almacenen acá. Pero esto, ¿qué se llama? Ángulo. Entonces, en ángulo se tienen que asignar esos valores. Para eso, voy en la parte izquierda y busco ángulo, ¿no? Acá lo tengo a ángulo. Y en ángulo estaríamos trabajando con el texto. Entonces, poner ángulo texto como. Listo. ¿Qué tiene que hacer? Tiene que recibir los valores. Y para que no me muestre los valores con decimales, o que pueda llegar el dato mal, vamos a hacer que nos muestre su parte entera constantemente. Entonces, para mostrar esa parte entera, igual. Matemáticas. Matemáticas. Y busco el bloque llamado redondear. Acá está. Redondear. Lo pongo aquí adentro. ¿Y cuál va a ser el valor que va a recibir? El valor en el que está la posición del pulgar, ¿no? O dónde está la posición en el deslizador. Entonces, para eso, lo siguiente que yo hago es ir nuevamente aquí a deslizador. ¿No? Busco a deslizador. Y del deslizador, voy a sacar deslizador, posición del pulgar. Y lo pongo acá adentro. Listo. Pero esta misma posición que está apareciendo ahora, en este caso, en la etiqueta, es decir, ese valor que está apareciendo aquí. Eso es lo que hemos hecho. Que cuando yo lo mueva, el valor va a aparecer acá. También se tiene que enviar hacia Arduino, ¿no? Entonces, para enviarlo, lo siguiente que hago es duplicar este de acá. Lo voy a duplicar. Lo bajo aquí. Y como va a cambiar entre un valor de 0 a 180 grados, tengo que indicar eso, ¿no? Entonces, para poder hacer eso, ¿dónde se almacenan esos números? En este otro valor, ¿no? Redondear. Entonces, voy a duplicar todo este bloque. Y lo voy a poner aquí adentro. Y ya está. Y al tener esto, simplemente cada que yo lo mueva, esto va a cambiar. 0, 1, dependiendo del lugar o en la posición donde esté, va a llegar ese valor. Y se va a mover el servomotor de esa misma forma en el grado específico como tal, ¿no? Entonces, ¿hasta ahí tienen alguna pregunta, alguna consulta? ¿Me pueden mostrar la parte que es del screen 1, por favor? Creo que me habré perdido alguna parte, seguro. Quiero sobrarme de algo, que no me haya perdido nada. Ok, ¿quién tiene otra pregunta? ¿Hasta ahí se entiende todo lo que estamos haciendo? Ok. Listo, continuemos. Creo que no hay preguntas. Estoy igual atento al chat de Meet. No tengo preguntas hasta ahorita. Ok. Entonces, eso es lo que dice, ¿no? Entonces, tengo acá ya el selector. Este selector ya lo hemos generado para las listas. Cocina on, cocina off para enviar los datos. 181, 182. Dormitorio 183, 184, ¿no? ¿Qué pasa, por ejemplo, si yo aquí envío 180? ¿Puede generarme un error? ¿Por qué? Porque cuando esto va a llegar a 180, en el caso del servo, se va a mover a ese grado y va a encender al mismo tiempo el LED, ¿no? Cosa que no es conveniente. Entonces, por esa razón, manejo diferentes valores. El 0 al 180 va a estar solo para controlar al servomotor. Y del 181 para adelante, para los LEDs. Pueden utilizar cualquier número. Como estamos trabajando con un byte, cualquier número que llegue hasta el 255 como tal, ¿no? Pueden hacer igual el envío de 2 bytes, 3 bytes, 4. Entonces, en base a cómo vaya haciendo su aplicación, va a cambiar. ¿Ok? Entonces, hasta ahí vamos a continuar. Ya tengo lo del servomotor. Y lo siguiente que ahora voy a hacer es la recepción de datos. Hasta ahorita solo hice transmisión. Es decir, todo lo que voy a enviar se va a mostrar en el servomotor, se va a mostrar en los LEDs. Y en el caso del servo, no es necesario que yo le ponga una imagen, ¿no? Porque acá, cuando ustedes muevan este deslizador, va a cambiar. Por ejemplo, y era lo que les decía en el video anterior, si ustedes no quieren que sea de este color amarillo y esta parte gris, lo cambian acá. La parte izquierda pueden ponerlo en el color que ustedes deseen y la parte derecha es el gris, ¿no? Entonces, ¿a qué se refiere con eso? Que si digamos esto, ustedes lo van a ir moviendo, se va a ir marcando en este color, en este caso verde, ¿no? Y si lo van a ir bajando, se va a marcar en color gris, ¿no? Eso es lo que va a hacer. Entonces, vuelvo acá a los bloques, continuemos, ¿no? Y ahora pasamos a la recepción de datos. ¿Cómo se hace para recibir la información? Para empezar, van a recibir ustedes datos solo cuando presionen el botón recibir. Entonces, busco ese botón recibir. Voy acá a recibir y voy a hacer el primerito. Cuando recibir, clic ejecutar. Y lo pongo acá, ¿no? Entonces, cuando yo quiera recibir un dato, simplemente voy a enviar otro valor. De la misma forma, ¿no? Voy a mandar acá, por ejemplo, el 185, ¿no? Al enviar el 185 a Arduino, Arduino va a verificar con un IF o con una condicional como tal, si es igual a este valor y te va a dar una respuesta. Entonces, estás haciendo una solicitud y el Arduino te está dando una respuesta a dicha solicitud como tal. Cuando tú presiones recibir, ¿no? Y cuando presionemos borrar, tiene que volver el label a su estado original. Entonces, voy a seleccionar lo siguiente. Acá estamos. Borrar. Si yo presiono borrar, no tiene que enviar ningún dato al Arduino, sino simplemente tiene que ponerse en su estado original. Entonces, su estado original sería este, ¿no? Entonces, voy a seleccionar este bloque. Y lo voy a poner aquí adentro, ¿no? Entonces, acá, para el borrar ya no se llama ángulo, sino era datosensor. Entonces, voy a seleccionar datosensor. Y este otro bloquecito igual lo voy a duplicar. Y este datosensor lo vamos a poner aquí adentro, ¿no? Esto ya no me sirve lo del redondeo. Lo borro. Y aquí simplemente un guión. Entonces, cuando ustedes pongan borrar, van a hacer que nuevamente vuelva a aparecer el guión. Y si ponen recibir, va a enviar la información del sensor de temperatura en nuestro caso, ¿no? Pero, aquí podría terminar la aplicación. Solo que no estoy indicando dónde se está almacenando esos datos que se están recibiendo del sensor, ¿no? Simplemente estoy aquí asimilando que va a recibir y ya lo estoy borrando. Entonces, para eso... Sería el reloj. Exactamente. Para eso me sirve el reloj. Para poder indicar la entrada de datos. Entonces, voy al reloj y del reloj saco. ¿Cuándo reloj? Temporizador Ejecutar. ¿Y qué va a hacer? Simplemente validar esa información, ¿no? Si el buffer está activo, que es lo mismo que hacemos en Arduino. Si el buffer está activo, que se genere esos datos en una variable o en un... En este caso, en un campo de texto específico, ¿no? Entonces, voy a Control para verificar eso, ¿no? Y de Control voy a sacar el bloque que se llama Mientras Comprobar Ejecutar. Mientras Comprobar Ejecutar. Y aquí tengo que generar lo mismo que teníamos en Arduino, ¿no? Que el Serial Avival sea mayor a cero. En este caso va a ser el Bluetooth. Entonces, Serial Avival o ese Bluetooth Avival en español se traduce de la siguiente forma dentro de App Inventor. Llamar Bluetooth Bytes Disponibles para Recibir. Entonces, busco ese elemento. Llamar Bluetooth Bytes Disponibles para Recibir, que es este primer bloque Lina, ¿no? Y lo voy a poner acá adentro. ¿De dónde sacó el Mientras Comprobar Ejecutar? Me perdió un poco. Control. A ver. Lo repetimos, ¿no? Voy a borrarlo. Vengo acá arriba, a la parte izquierda. Y busco en Control el bloque llamado Mientras Comprobar Ejecutar, que está aquí abajo. Luego, entonces, lo pongo aquí adentro. Listo. Y ahora, saco el Byte, ¿no? Pero antes del Byte, lo que yo necesito es generar la condición. Entonces, para eso me voy a Matemáticas. Y de Matemáticas voy a sacar este tercer bloque que me permite trabajar con operadores comparativos. Lo voy a poner acá adentro. Y ahora tiene que ser ese valor mayor a cero, ¿recuerdan? Como decía, igual en Arduino. Para saber que sí está recibiendo datos. Entonces, como es un número, lo voy a duplicar este otro de acá arriba. Y acá adentro voy a poner valor a cero. O bueno, mayor a cero. Listo. Y posteriormente, ahora sí, llamo al Bluetooth. Los Bytes disponibles para recibir. Entonces, bajo aquí a la izquierda y busco al Bluetooth. Y es este primero de los lilas. Y lo pongo aquí adentro. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Si hay Bytes disponibles para recibir, esos Bytes que directamente se asignen dentro de datosensor. Que se muestren dentro de ese elemento. Entonces, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Voy a duplicar este bloque de acá. Lo pongo aquí adentro. Lo borro esto. Y como va a ser el mismo valor, simplemente lo duplico y lo pongo aquí a su lado. Ya está. Ya va a llamar a los datos que va a recibir. Pero, o bueno, directamente va a llamar a Bluetooth con sus Bytes. Pero yo necesito que los reciba en un tipo de formato. Entonces, este tipo de formato va a ser en tipo texto estos Bytes recibidos. Entonces, voy nuevamente aquí a la parte, perdón. Voy nuevamente aquí a la parte izquierda de Bluetooth. Y voy a buscar el bloque que se llama llamar Bluetooth, recibir texto, número de Bytes. Y lo voy a poner acá y ahora sí. Se completa, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hice acá en lo que van completando? Estoy generando el reloj, el cual me va a permitir enviar datos y verificar que se va a almacenar en el buffer y se van a mostrar en la aplicación, ¿no? Es como si estuviera creando un buffer virtual. Y este buffer virtual se va a reiniciar cada vez que yo vuelva a iniciar la aplicación como tal. Entonces, es lo que preguntan. Entonces, tengo aquí el reloj. Y dice, mientras comprobar. Mientras haya datos en el buffer, esos datos se van a almacenar en la casilla texto, pero con etiqueta datosensor, ¿no? Entonces, se va a almacenar en la etiqueta datosensor todo lo que llegue a través de los Bytes. ¿Pero cómo? Entonces, yo aquí ya tengo los Bytes. Esos Bytes les estoy dando un formato a través de este bloque llamado recibir texto, ¿no? Entonces, recibir texto, número de Bytes. ¿Qué significa? Que ese texto, o bueno, esos Bytes que van a llegar, se van a convertir de tipo cadena y se van a mostrar directamente en el recuadro como tal, ¿no? Eso quiere decir, básicamente. ¿Ok? Entonces, en cuanto a la aplicación, eso es todo. No se necesita hacer nada más. Si no, ya lo siguiente es trabajarlo en Arduino. Ya. Entonces, a ver. Me estaban pidiendo, creo que, este yo acabo de ver el chat. Me están pidiendo un Scream. Ya. Se los voy a pasar este Scream al grupo. O bueno, déjenme ver un momentito. Sí, como estoy manejando las dos computadoras, se me hace un poco más fácil. Entonces, este enseguida se los paso. A ver, denme un momento. Ya, ya apareció. Scream. Uno. Y ahora voy a bajar para la segunda. Ya está, ya les va a llegar. Ahí lo tiene, sale. Ya hay para los que les falta completar. Entonces, esta es la parte de la aplicación. Eso es todo. No se necesita nada más. De todas formas, igual, ¿no? Lo voy a subir esto al repo, el punto AYA, para que lo puedan ustedes subir, ¿no? Por eso es que les expliqué cómo se genera el punto AYA acá en App Inventor. Entonces, si es que no les funciona. Igual yo lo voy a generar el query para que puedan probarlos directamente, ¿no? Pero la idea era que puedan entender qué es lo que hemos hecho. Entonces, esto que vaya generando el query, y paso ahora a Arduino. En Arduino vamos a pasar a programar. Y una vez que se genere ese query, volvemos a App Inventor, ¿no? Entonces, en Arduino, ¿qué es lo que necesito? Yo tengo un sensor que es un DHT, tengo un servo, por lo cual voy a trabajar con sus librerías, ¿no? Respectivas para ellas. Entonces, aquí tengo un include. El servo, ¿no? Servo.h. Y voy a tener otro include para el DHT. Ya tengo mis librerías. Llama al elemento de tipo servo, ¿no? El nombre que ustedes quieran, yo lo estoy poniendo servo A. Y del DHT lo mismo, ¿no? DHT. Y acá va a ser el nombre que le vamos a asignar. Sensor. El tipo de DHT y el PIN, ¿no? El PIN donde está conectado mi DHT es en el PIN número 10. El tipo, en este caso estoy utilizando un DHT 11. Pueden utilizar el 22, si quieren. Es indiferente. Si fuera el 22, ya saben, ¿no? Esto solo lo cambian por 22. Y se los voy a dejar como comentario. Un ratito, un ratito. ¿Podría ver mi cámara un rato, por si acaso? ¿Qué DHT es? ¿Qué DHT es? A ver, dame un momentito. ¿Dónde está tu cámara? A ver. Ese es el 22. Ya. Ok. Ahora sí, ¿no? Se sigue notando. Vuelvo acá. Listo. Si es el 11, o en el 6, si es el 22, simplemente cambian este valor, ¿no? Después la programación es la misma. Ok. Entonces, ahora al setup. Y en el setup es donde tengo que empezar a hacer la programación. Entonces, aquí tengo. Ah, no. Momento. Me falta algo. Tengo ya los servos. Ah, ya. Me faltan los LEDs. Entonces, el micro, por fa. Alberto, ¿tu micro? Creo que es el tuyo. Ya, gracias. Entonces, acá nos faltarían los LEDs. Rojo, que estaba en el número 13. Amarillo. En el número 12. Y con eso ya tendríamos todas nuestras variables, ¿no? Entonces, ahora tengo que inicializar al setup. Entonces, vengo acá a pin mod. El rojo como salida, ¿no? Y de la misma forma para él. Y de la misma forma para el otro LED, ¿no? Ya estamos. Tengo ya los dos LEDs. El servo. A.attach. Como estoy trabajando con el servo azul. Hay que darle los parámetros, ¿no? Entonces, servo. Para empezar, el servo tiene que estar en un pin PWM. En mi caso está en el número 11. Y los pulsos. 650 y 2550. Después, el sensor. Hay que habilitarlo. Entonces, sensor. Punto begin. Y por último, para que todos esos datos se envíen, necesito un serial. Begin igual, ¿no? Para que se active el canal de información. Serial begin. A 9600 baudios. Es algo que está trabajando el Bluetooth, ¿no? Entonces, ¿qué se hace en el setup? Simplemente inicializo el rojo. El amarillo. Inicializo el servo. En el pin 11, que es donde estaba conectado. Pulso mínimo y pulso máximo solo para el servo azul, ¿no? Es decir, esto funciona solo para el S90G. O SG90. En el caso del MG90, se posiciona tranquilamente, ¿no? No hay errores. O en el S3003 o en el MG995. Y para iniciar, ahora sí, el sensor de temperatura, simplemente pongo begin. Y acá, para activar el canal de información. Para que haya envío y transmisión de datos, ¿no? Entonces, tengo acá el serial begin a 9600 baudios. Y ahora paso al loop, ¿no? La diferencia con el anterior código que hemos hecho en la anterior clase, es que nosotros hemos inicializado la variable char, ¿no? En la cabecera, como si fuera una variable global. En este caso, ahora vamos a hacerlo como variable local. E igual tendría que funcionar. Entonces, tengo mi serial available mayor a 0. Y si este dato se cumple, entonces voy a crear una variable llamada dato. Lo mismo, ¿no? Que reciba la información. Serial.rate. Listo. Y fíjense, no lo voy a sacar de este bloque. Lo que hicimos en el programa anterior, por ejemplo, era de que acá abajo ya generábamos nuestros if, ¿no? Y sí se podía, ¿por qué? Porque esto era una variable global. Pero en este caso, al ser una variable... No, está como enter. Entonces, en este caso, al ser una variable local, Si, digamos, yo acá hago mi validación, aquí pongo, digamos, if dato igual a, por decirles, es un ejemplo. Entonces, me va a lanzar un error. ¿Por qué? Porque este dato solo está declarado dentro de estas llaves. No está como variable global, sino local, ¿no? Entonces, como variable local, Todas las condiciones las vamos a generar ahí adentro, ¿no? Entonces, aquí voy a poner lo siguiente. Ahora sí, ahí sí no me daría errores, ¿no? Y acá va a ser de esta forma, ¿no? Si ese dato, como les decía, el servo va a enviar de 0 a 180. Entonces, si este dato es mayor o igual a 0, Y el dato es menor o igual a 180. Ese dato se imprima en el servomotor. Entonces, a.write. Dato. ¿Ok? Entonces, conforme yo lo mueva el deslizador a cualquier lado, Ese grado va a llegar acá de manera numérica y ese número se va a almacenar. ¿Ven? Entonces, de esta forma... ¿Es como un for? No. Si no, por ejemplo, es así, mira. Va a llegar aquí el dato, digamos... No sé si no, pero es parecido como hacer el for. O sea, digamos, que yo tenga que hacer esto. O sea, sí, nada más. Simplemente va a llegar un número cualquiera y ese número se va a almacenar acá. Entonces, la diferencia con un for es que el for te hace un conteo automático. En cambio, acá, conforme tú lo muevas a cualquier lado, va a generar ese valor. Puede que la primera vez vaya a 180, luego lo pongas en 80, luego en 50, luego en 0, luego en 180 nuevamente. Entonces, los parámetros de su secuencia son diferentes, ¿no? Pero, o sea, la idea es esa, ¿no? Que va a llegar el dato, este dato ingresa acá y directamente se imprime. Nada más, ¿no? Entonces, cuando yo mueva el deslizador, en cualquier sentido, directamente llega el Arduino y lo ejecuta. Y paso a lo siguiente. Con else if, ¿no? Este dato ahora tiene que ser igual a 181. Es igual a 181, se enciende ahora sí el LED, ¿no? Entonces, tengo un digital write, el rojo en 1, ¿no? ¿Por qué con el else if? Para que evitemos tener que todo el tiempo recorrer cada uno de los if mientras no encuentre la respuesta, ¿no? Entonces, para eso, genero patoditos, ¿no? Entonces, 181 enciende el rojo, 182 lo apaga, 183 al amarillo, ¿no? Y 184 lo apaga, ¿no? Ya tengo todos esos datos, estos 184. Y ahora, la parte para recepción de datos. ¿En qué varía? Sigo poniéndole el else if. Y ahora decía que si mandaba a recibir, según a mi aplicación, vuelvo acá. Si ya manda a recibir, acá en la aplicación va a mandar 185, ¿cierto? Entonces, si va a mandar 185, aquí va a ser 185. Y si es 185, ahora sí tengo que enviar información. Entonces, para eso, aquí voy a crear los valores. El flotante de la humedad, que va a ser equivalente, o bueno, va a ser igual al sensor. Y voy a copiar este código y lo voy a cambiar ahora por temperatura, ¿no? Para recibir la temperatura. Tengo la humedad, tengo la temperatura. Y una vez que tengo eso, ahora simplemente voy a enviar la información. Existen dos formas de hacer el envío. La primera, ¿qué sería haciendo esto? ¿No? Esta parte, esto la tiendan, no la copien, porque les voy a mostrar la otra forma más rápida. La primera, ¿qué sería esta? Simplemente, como les decía, tiendan. Entonces, voy a crear una cadena vacía. Y esta cadena es donde la voy a almacenar. Vale, entonces, aquí yo pongo, digamos, aux.concat para concatenar la humedad. Después de la humedad, tengo que almacenar caracteres. Para poder recibir la humedad y la temperatura. Y ya la tengo, ¿no? Entonces, esa sería una opción. Pero, hemos aprendido nosotros a lo largo del curso, el manejo de la librería string. Que me simplifica todo esto a una sola línea. Entonces, ahora sí copian conmigo. Esto se los voy a dejar en comentarios. Y es de esta forma, ¿no? String. H, para que lo vuelva de manera, o que lo vuelva a cadena. Más. En la esperanza. Más. String de la temperatura. Entonces, todo esto directamente se puede almacenar en una cadena, ¿no? Pero si lo almacenan en esta cadena, ¿por qué no estoy utilizando esto? Porque me va a ocupar más espacio. Entonces, al almacenar en una nueva cadena, va a ocupar igual más espacio dentro del microcontrolador. La idea es evitar eso. Entonces, simplemente voy a enviarlo. ¿Y cómo se envía? De esta forma. Serial.print. Pongo eso. Y cada que yo presione, por ejemplo, recibir, va a enviar esta cadena por el monitor serial. Entonces, este pequeño bloquecito, bueno, esta pequeña línea, me sirve simplemente para enviar datos. Nada más. Pero ahora falta evitar que haya un desbordamiento o que envíe los datos constantemente. Entonces, para eso ahora voy a hacer que dato sea igual a un número diferente que no lo he utilizado. Por ejemplo, 86. Entonces, al hacer eso, cuando tú presiones el botón, va a enviar una sola vez la cadena. Nada más. Si yo lo dejo esto así, va a enviar constantemente. Entonces, yo necesito que solo envíe cuando yo presione el botón. Entonces, para eso cambio el valor, ¿no? Como dato va a ser ahora 186, ya no cumple esta condición, ¿no? Y ninguna de las anteriores, entonces, automáticamente va a salir. Pero, para terminar, tengo que hacer que se sincronicen los relojes. ¿Cómo se hace eso? Simplemente aumentando un delay. Del mismo tiempo que tengo en mi aplicación. La aplicación era 10 milisegundos, ¿recuerdan? En el reloj. Entonces, acá es lo mismo. Tengo los 10. Y ya está, ¿no? Entonces, eso es lo que va a hacer. Voy a subir ahora sí este programa. Voy a pasar a App Inventor para poder ver el tema del query. Mientras esté subiendo el programa, ¿no? Así también para optimizar tiempos. Entonces, aquí ya tengo mi Arduino. Ya estoy trabajando con un Arduino Uno en mi caso. Para subir sus programas, recuerden, ¿no? 5 voltios desactivado. 5 voltios desactivado. Porque si no, va a haber un error con la transferencia de datos y el Bluetooth conectado, ¿no? Entonces, ya lo desactivé. Que vaya subiendo. Y acá, ahora sí pueden escanear si gustan el query. Yo lo voy a escanear igual para poder mostrarles pruebas en vivo. Y ya saben, ¿no? Se van a su aplicación de Meet. Que sería Meet App Inventor 2. O hay dos compañeros, ¿no? Scan Query. Descanean y les va a permitir descargar. Ok, se los voy a dejar ahí mientras van descargando igual. Y mientras voy a activar mi visualizador, ¿no? Ok, esto lo voy a poner un poquito más abajo. Ahí. Cosa que no les interrumpa. Ahora sí, ahí creo que no se... No les interrumpa, ¿no? No les interrumpa. Ok. Gracias. Muy bien, está cargando, ¿no? Ok, entonces, ¿lograron copiar el código? ¿Quieren que les pase el código de Arduino? Voy a activar el, ok, lo voy a activar el, este, eh, Telegram, se los voy a pasar a Telegram enseguida, en un momentito, y en lo que se los voy pasando, ustedes igual ya lo van viendo, ¿no? O lo van subiendo. ¿Ve? Por ejemplo, aquí ya me subió el programa. Voy a verificar que esté funcionando, ¿no? Fíjense, simplemente acá, no lo tengo ahorita activado, ah, no, no lo tengo activado, tendría que activar el Bluetooth. Ahora sí, entonces, esto se los paso. Ahí lo tienen. Ok. Ok, enseguida va a ingresar. Y fíjense lo siguiente, ¿no? Ya lo estoy cortando el query, ya lo hicieron el escaneo, ¿no? Ya. Ya acá pasa lo siguiente, miren. Por ejemplo, acá yo lo he llamado app3, pero si ustedes lo han descargado y lo han instalado, seguramente a ustedes les va a aparecer como app2. ¿Por qué no se conecta? Ya, perdón. Les va a aparecer app2. Entonces, ¿cómo se hace esa parte? Es acá, en diseñador. En diseñador, por más que lo hayan subido y lo hayan cambiado el nombre, se van aquí al screen 1. Acá, en la parte derecha, sigue apareciendo el nombre. Fíjense, ¿dónde estás? Por aquí tiene que estar. Acá está, app name. Fíjense, sigue apareciendo app2. Entonces, para cambiar eso, simplemente aquí lo pueden cambiar ustedes. Si quieren app3 o quieren otro nombre. Es indiferente, ¿no? Es decir, si digamos, yo quiero que se llame bidireccional. Ese nombre puede estar acá. Por más que aquí diga otro nombre, en su aplicación o bueno, en su celular, se va a mostrar de esta forma, ¿no? ¿Para qué me sirve eso? Para que pase lo siguiente. A ver, ya entra, entra al modo básico. Ahora sí creo que ya va a ingresar más rápido. Un minutito. Bien, mucho tarde. No entiendo por qué mi Arduino se tarda tanto en subir el código. ¿Lo has desconectado los 5 voltios? ¿Desconectaste los 5 voltios, Alberto? Si no lo desconectaste, desconectalo y vuelve a subir el programa. Y con eso ya tendría que dar, ¿no? Ok, ahora sí ya estamos. Muy bien, miren. Le voy a sacar esto un momento. Ok, ahora sí. Fíjense esta parte, ¿no? Perdón. Acá, por ejemplo, tengo yo las aplicaciones. La última que he instalado, ¿no? Que está acá. Pero aparece como app 2. Y yo he creado app 3. Entonces, era lo que les decía, ¿no? Si aquí le cambian el nombre y vuelven a generar el archivo, les va a aparecer app 3. ¿No? O el nombre que le pongan en este caso bidireccional. Ese nombre es el que se cambia. Entonces, voy a entrar a esa. Que es el que hemos hecho. Y acá lo primero que hay que hacer es, básicamente, bluetooth, ¿no? Activo el bluetooth. Activado el bluetooth. Voy a volver a mi aplicación. Entonces, activan esta parte del bluetooth y una vez activado, ingresan acá a la aplicación. Y en la aplicación ya les va a aparecer igual, ¿no? Los botones más grandes, tal como está acá. Y fíjense, por primera vez, si yo no hago nada, esto se queda en guión. Entonces, vamos a ahora sí seleccionar el dispositivo. En este caso estaba trabajando con Nino 05, ¿no? Conectado. Voy a encender el LED. Lo voy a apagar, lo voy a volver a encender, lo voy a apagar el segundo, ¿no? Hasta ahí tendría que dar normal. Enseguida les voy a mostrar con mi cámara igual activa para que vean el arduino funcionando. Y esta segunda parte. El scroll. O bueno, el deslizador. Lo va a mover ahora el servo a 54 grados. Luego a 31, ¿no? Que es donde ahorita ya estoy posicionado. Lo voy a mover hasta el final. Pero no aparece el... 164. Profe, ¿me puede pasar el... Me puede pasar el... 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 El subversión, profe, porque el mío creo que no me acepta... No me aparece el... Esa barrita. Ya, enseguida voy a volver a generar el query. Ya, les explicaré. Les mostraré esta parte más y lo vuelvo a generar. No te preocupes. Ya, entonces, fíjense. Acá ya están 160, 170. Ahora, por ejemplo, no me llega a mí hasta el final. ¿Cómo puedo hacer eso? Tienen una opción en sus celulares que se llama rotación automática. Activan la rotación automática. Pueden darlo la vuelta. Y ya está, ¿no? Entonces, aquí yo ya puedo verlo. ¿Ven? Hasta cero. Hasta 180. El micro, porfa. A ver. Siempre se olvida apagar su micrófono, ¿no? Ya, a ver. Vuelvo acá. ¿Dónde estaba? Perdón. Y luego, si yo pongo recibir, va a empezar a recibir la información como tal, ¿no? Ok. No me quiere recibir los datos. A ver. Vamos a verificar que esté conectado. A mí me marca un error. Ahora, pues, que se colgó la pantallita, ¿no? Ya. ¿Dónde me puede pasar el query? ¿Me cuervo? A ver. Lo vamos a revisar. Vuelvo acá. Voy a volver a generar este query, pero me revisaré a ver un momento esta parte. Ahorita tendríamos, si no, igual el error que te está generando, Felipe. Aquí voy al reloj primero, ¿no? El reloj. 10. Ah, ya. Ya sé qué faltó. Acá está, miren. Bloques. Se supone que se va a activar el reloj cuando yo vaya a hacer la habilitación, ¿no? Cuando se vaya a conectar. Entonces, tengo que activar igual el reloj. En ningún momento estoy activando aquí el reloj para nada, ¿no? Es decir, esto me falta hacer. El micro, porfa. Esto me falta hacer. Este temporizador habilitado cuando se conecte el Bluetooth. ¿Ya? Micro. Solo una persona que ha recibido de la puerta de Dios puede dar atención. Por favor, no se olviden de silenciar sus micrófonos. Al siguiente que lo pille, los voy. Alberto, por favor. Bien. Una llamada de atención más, chicos. Voy a tener que sacarlos de la charla, por favor. En que nos retrasemos. Ya. Ok. A ver, ¿dónde me quedé? Ya. ¿Por qué cuando yo enviaba a recibir, por ejemplo, acá, no me enviaba los valores? Esto es por esta razón. Cuando yo estoy trabajando acá con el reloj, esto está deshabilitado, ¿no? Temporizador habilitado. Le quité el check. Entonces, esto tengo que habilitarlo en los bloques para que pueda funcionar. Entonces, para eso, lo que yo hago es lo siguiente. Solo falta un último cambio y con eso ya estaría todo. Entonces, tengo que ir acá al reloj. Poner reloj. ¿Dónde está? Reloj. Voy bajando al reloj. Reloj. Acá abajo, ¿no? Poner reloj. Habilitado como. ¿Y esto cuándo se va a habilitar? Cuando se haya logrado conectar con el Bluetooth. Antes no. Entonces, este va a ingresar aquí adentro, ¿no? Después de que se haga la selección del Bluetooth. Y ya está. Con eso, ya vamos a poder recibir información. Entonces, tiene que estar habilitado como. Me da una X. Como cierto. Es decir, estamos habilitándolo. Entonces, lo duplico. Y lo pongo acá adentro. Listo. Eso sería todo. Y lo que tiene que cambiar ahora es este nombre, ¿no? Que lo modifique aquí como bidireccional. Entonces, voy a generarlo nuevamente. Generar query. Para que lo podamos descargar todos. Y que empiece a generar dicho query, ¿no? 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 Ya está generando el query? Mientras tanto, voy a aprovechar para acomodarlo en el Arduino y puedan ver en la pantalla igual lo que estamos generando. Entonces, por ejemplo, ¿qué pasa acá? Una vez que genere el query, me vuelve a abrir el archivo. Se va a instalar. Nunca he hecho la prueba si es que se reemplaza con el archivo anterior, pero ahora lo vamos a ver. Con ustedes igual, ¿no? Entonces, ya está el query. Abren Meet. Hay dos companions. Escanean. Y con eso ya tiene que poder abrir normal, ¿no? Entonces, yo le voy a poner esta parte a un costado para que lo puedan ver lo que estoy haciendo acá en el celular. Y lo descarga. En teoría, debería reemplazarlo, porque estoy volviendo a instalar el mismo archivo. Pero a ver, vamos a ver. Abrir. Instalar. Ya cambió el nombre, ¿no? Bidireccional. Aquí igual aparece, ¿no? Instalar de todas formas. Ya les dije, pongan omisión a esos anuncios que les va mandando. No enviar. Finalizado. A ver, voy a ir a ver acá. ¿Dónde? ¿Qué tal si es que se cambió? Y si cambió, ¿no? Entonces, se reemplaza. Fíjense, ha cambiado el nombre. Ya no dice el nombre anterior, sino ahora se llama bidireccional. Ingreso. Seleccionar dispositivo. Ya estoy con mi Bluetooth. Y voy a hacer la parte que me faltaba, ¿no? Recibí datos. Acá está. Me está mandando. Ahorita yo tengo acá en casa un 46% de mi edad y 20.2% en la temperatura, ¿no? Dónde está. Entonces, ahora voy a activar mi cámara para que puedan visualizarlo. Antes, ¿ya han podido escanear esta parte? Estimo que sí, ¿no? Entonces, acá voy a activar la cámara igual. Para que lo puedan ver, ¿no? Lo que estoy haciendo. Acá ya estamos. Esto lo voy a poner. Ahora sí, no sé si se puede ver bien. A ver. A ver. La idea es que se note el Bluetooth y el servo. Ok. Acá tengo el servo. Primero lo voy a probar con el servo. Ya. Acá está el servo. Y lo vamos a mover. Me desconecté con el servo. Ya. Se ha desconectado mi cable. A ver, ahorita lo vuelvo a conectar. Ahora sí, buscando los datos, ¿no? Entonces, voy a seleccionar primero el dispositivo. Era Nino05. Voy a encender los leds, ¿no? Encendido. Uy. Apagado. Encendido. Apagado. Recién se va a mostrar, yo creo, la aplicación. En la parte de la derecha. Se colgó la pantalla. Ahora sí. Encendido. Los dos están encendidos, ¿no? Y los voy a apagar uno por uno. Apagado. Voy a cambiar esto. Y vamos, le voy a quitar esta parte y les voy a mostrar solo el servomotor. Aquí está. Voy variando, va cambiando, ¿no? Ahora, ¿qué pasa si, digamos, le doy un cambio brusco? Igual se mueve. Y ahora voy a recibir los datos. Antes, el último valor que había recibido era 46 en humedad y 20 en temperatura. Lo voy a borrar. Y al borrar, fíjense, nuevamente aparece el guión, ¿no? Y una vez generado esto, voy a recibir nuevamente un valor. 52 y 20.4. 52 es la humedad. Y 20.4 es la temperatura. O bueno, 22.4 es su temperatura. Entonces, lo puedo borrar. Puedo seguir moviendo o puedo recibir datos. Puedo seguir moviendo el servo. Puedo encender los LEDs. Acá lo tienen. Acá estás. Solo estoy encendiendo uno, que sería este otro de acá abajo. Por eso es que este no está encendido. Lo voy a encender igual. Ya está. Y esto lo voy a volver a mover al mínimo, ¿no? Entonces, tal como me funcionó, igual ustedes tendrían que darle sin problema. Ahora sí, ¿dónde estás? Este sería el código, ¿no? Entonces, ahora sí, sí. Pueden activar si gustan sus micrófonos, si tienen preguntas, si tienen consultas. Ya, profe, funciona, pero yo, o sea, antes se había presentado creo que problemas con mi sensor de DHT. Porque, o sea, a veces no sé cuál es cuál. Antes me leía uno, luego me leía el otro. Así esto, la primera vez que lo probé. En sí, en el caso del DHT, y eso igual tenganlo en cuenta, ¿no? Siempre. Si es, si tiene la cabeza blanca, es el DHT-22. Si es azul o celeste, es el DHT-11, ¿no? Esa es una forma de diferenciarlo rápidamente. Otra forma, el DHT-22, la cabecita del DHT-22 es mucho más grande que el DHT-11. Por ejemplo, el DHT-11 es aproximadamente una pulgada, dos centímetros, nada más. En cambio, el DHT-22 supera los dos centímetros en su, en el ancho, ¿no? Entonces, así pueden verlo para saber con cuál están trabajando. Y es así como funciona, ¿no? Como tal, entonces. Tengo eso, ¿han visto? Los he mostrado igual con las pruebas funcionando acá. Y recibiendo los datos, ¿no? Ahora, ¿qué es lo que ustedes podrían aumentar si gustan, no? Por ejemplo, digamos, un botón que cuando se haya conectado, o para empezar, ¿no? Este mismo botón que cuando se llegue a conectar el dispositivo, que aquí arriba aparezca Bluetooth conectado. Y aquí que haya otro botón que diga desconectar y automáticamente lo puedan desconectar el Bluetooth. Pero eso también, si lo aumentan esos botones, tienen que programarlos, ¿no? Entonces, eso podría ser, podría ser el siguiente paso. Pero el cambio que hemos hecho, fíjense, acá ha cambiado el nombre, ¿no? Que teníamos. A ver, creo que acá se puede visualizar mejor. No. Ok, entonces. Es eso, entonces. ¿Qué es lo que hemos hecho? A ver, lo vamos a visualizar en esta parte. Para ya culminar, a ver. Acá estamos. Entonces, lo que hicimos, básicamente, fue esto, ¿no? Ahí, perdón. Hemos generado un screen donde estaba el repositorio visible, las imágenes apagadas, es decir, el LED A en ambos, en imagen C y en imagen D. Selector. En el selector, en el selector, antes de selección, hemos generado este valor, ¿no? Selector, elementos, Bluetooth y direcciones, para que muestre. Y en este segundo, aquí es donde una vez que se conecta, es decir, con el dispositivo que estoy seleccionando, estoy habilitando el reloj. El reloj lo estoy habilitando, sí. Entonces, ahí ya recién va a poder recibir la información. El deslizador, simplemente lo que se encarga de hacer es poner en ángulo el valor conforme tú vayas moviendo dicho deslizador y te va a dar una posición determinada, ¿no? Y una vez que tienes eso, va a enviar los datos a través de bytes. Es decir, va a enviar puros datos numéricos que van a estar entre 0 y 255. En el caso del deslizador, va a llegar de 0 a 180. Luego, la cocina va a enviar los valores 181, 182. Dormitorio, 183, 184. Recibir, 185. Entonces, al enviar, recibir 185, Arduino va a procesar ese 185 y te va a dar una respuesta. Y ese 185 lo va a volver a 186 para que no te envíe más datos, ¿no? El borrar va a hacer que el label o la etiqueta datosensor vuelva a estar en guión. Y el reloj simplemente verifica si el buffer, en este caso de la aplicación, es mayor a 0. Entonces, en ese caso, en datosensor va a almacenar todo lo que llega a través de ese buffer, convirtiéndolo a tipo texto. Es decir, esos bytes numéricos los va a convertir a tipo texto y se va a poder mostrar como tal, ¿no? Ahora, ¿qué se refiere con esta parte? Vamos acá a Arduino, ¿no? Entonces, tengo lo que hacíamos. Inicializado LED rojo, amarillo, servo A. DHT en el pin específico, que era el número 10 según el circuito. DHT 11 o puede ser 22, dependiendo de cuál estén utilizando. Inicializo en ese tab los elementos, es decir, los LEDs, el servo, el sensor y el canal de información. En el loop verifico, ¿no? Si el buffer está activo, entonces voy a crear una variable local llamada dato. Va a leer lo que ingrese a través del monitor serie. Y si ese dato que ingresa está entre 0 a 180, directamente lo imprime en dato. Entonces, cualquier valor que envíen a través del deslizador, directamente se va a imprimir en el servo, en el grado que se está generando, ¿no? De lo contrario, si no se cumple esto, si es igual a 181, se enciende el rojo. Si es de lo contrario, si es 82, se apaga el rojo. Si es 83, se apaga, se enciende el amarillo. Y si es 184, se apaga el amarillo, ¿no? Y por último, si es 185, realiza las lecturas de la humedad y temperatura y las envía como un dato de tipo string, ¿no? Todos esos datos sin necesidad de tener que almacenarlos ya en una nueva variable, sino utilizando la librería string integrada, ya funciona, ¿no? Y por último, una vez que envíe el dato, lo cambia ese valor a 186 para que ya no envíe otro dato extra, ¿no? Y corte la comunicación hasta que tú vuelvas a presionar el botón de recibir y vuelve a enviar el dato. Y este valor que está acá, este delay de 10 milisegundos, tiene que ser el mismo que ustedes ponen aquí en su reloj. Este mismo. Si digamos, aquí dice 100 o 1000, obviamente acá en el Arduino igual tienen que cambiarlo esto a 1000, ¿no? Entonces, eso es para que se sincronicen los relojes, el reloj interno del Arduino y el reloj que estamos generando. Bueno, el reloj virtual que están generando a través de la aplicación. ¿Ok? Eso sería básicamente todo. No sé si tienen alguna pregunta, alguna consulta. ¿Eso serviría también para controlar robots? Claro, esa es la idea. Por ejemplo, ya hay vehículos, por ejemplo, ya he visto que hay jugadores, por ejemplo, las dos leos que se manipulan con Android y ya. Claro, se puede hacer igual lo mismo. Solo que en qué va a variar en los datos, ¿no? Los datos que estás enviando. Entonces, si ese dato es igual a 182, que te genere un proceso, digamos, para mover las llantas hacia adelante. Si 183, para mover las llantas hacia atrás. Si 184, otro valor, ¿no? Entonces, tranquilamente se puede generar para hacer los filtros sin alambre. Entonces, digamos, por las llantas, por ejemplo, sería con motores y eso ya sería un código de mí completamente diferente. Claro que sí. O sea, ese código es el que tú ya ingresarías acá, ¿no? Todo ese proceso, tal como está en este otro caso, como el de 185. Porque hay unos adiós a puro Bluetooth, sería Bluetooth y reloj combinado al mismo tiempo. O sea, sería como cuatro relojes. Si solo quieres controlar al robot, es decir, si solo quieres indicarle, en este, nos pongamos en el caso del autito. Si tú solo quieres controlar el autito y moverlo a la izquierda, derecha, adelante y demás, no es necesario que generes un reloj porque estás haciendo solo transmisión de datos. Ahora, si estuvieras haciendo recepción de datos, como en el caso del sensor, que es este último, entonces sí es necesario el reloj. Si no, no es necesario hasta acá. Por ejemplo, el código hasta acá te sirve para un autito tranquilamente. Pero obviamente tienes que validarlo. De arriba a abajo, como en un mando de PlayStation. Claro. O sea, podrías simplemente, como te decía, generarlo acá con los valores, ¿no? Pero, nuevamente, ¿no? Si vas a recibir información, recién necesitas el reloj. Si no vas a recibir información en la aplicación, entonces solo es transmisión de datos. Y si solo es transmisión, es lo mismo que cómo se enciende un LED, se apaga o cómo se mueve el servomotor. Nada más, ¿no? Tal vez tú podrías integrarlo, digamos, en el auto de que a través de, perdón, tú podrías integrarlo a través que desde ese deslizador se encargue de variar la velocidad de tu autito, ¿no? Es decir, vaya a la velocidad al 100%, a la mitad, menos y demás, ¿no? Así funciona. ¿Ok? Listo. ¿Quién tiene otra pregunta? A ver, creo que tenemos preguntas aquí en el chat. Funciona perfectamente. Ah, genial, Ale. Me alegra que Ale has hecho funcionar. Entonces, es así, muchachos, cómo se hace la integración. Por ejemplo, este tipo de integración, yo ya lo veo en Arduino avanzado, que es el módulo 3, pero lo veo como un tipo. Hay dos formas de hacer comunicación bidireccional. Porque se han debido dar cuenta que aquí hay un pequeño error, ¿no? Cuando se les pone en recibir, envía el dato, pero no envía correctamente. Vuelven a enviar y recién enviaba todo el dato completo. Eso es porque te está enviando los datos correctamente y es como que tú estás capturando cuándo vas a mostrarle esa información, ¿no? Entonces, de funcionar, te funciona. Pero no es muy óptimo, ¿no? Tal vez ahorita esto sí te va a servir perfectamente para un sensor el cual solo te envíe un dato. En cambio, en el caso de este otro, ¿qué hemos hecho? Hemos enviado dos valores dentro de uno solo, ¿no? Lo hemos concatenado, hemos hecho una comunicación. En cambio, ¿qué pasa, digamos, si quieren recibir, por ejemplo, solo números que vayan 0, 1023 y qué sé yo? Entonces, estos números, si es solo un número así de 4 dígitos y demás, los vas a recibir perfectamente cuando ustedes vayan enviando. Pero cuando ya son más de, supongamos que tienen más de un sensor, tienen 3, 4 sensores que van a trabajar al mismo tiempo y quieren recibir toda esa información, entonces, no es conveniente utilizar este tipo de comunicación bidireccional, sino, o bueno, esto se lo conoce como el método 1, cuando solo se envía por serial, sino sería que utilicen el método 2. Y este método 2 consiste en utilizar la función sprintf o dost que vienen a través de senativo, ¿ok? Entonces, pueden averiguar un poco más al respecto o, si gustan, no quedarse con la duda, pueden revisar el video 1 del módulo 3 que tengo en el canal, donde toco ese sprintf y también este método, pero de manera más sencilla. Ya solo enciendo un LED, muestro y recibo un sensor y por el sprintf ya recibo más valores, ¿no? Entonces, pueden verlo igual, está en el canal dentro de la lista de Arduino 3, si no me equivoco, sí, o Arduino avanzado, por lo que se llama, ¿ok? Entonces, si tienen alguna otra pregunta, alguna otra consulta, igual, quedo atento. Funciona, Ramiro igual le funciona. Muy bien. Entonces, como ya saben, ¿no? En lo que van surgiendo sus preguntas, si es que tienen alguna, todo este código lo voy a subir al repositorio, ¿no? Como siempre. Aprobe. Entonces, ¿qué sería la clase del viernes? ¿Perdón? ¿Qué sería la clase del viernes? ¿Proyecto? Exactamente. ¿No? Entonces, eso es hasta ahorita, hasta aquí hemos culminado ya todo el avance. Lo que vamos a hacer a partir del día viernes y las siguientes dos semanas a lo mucho va a ser simplemente los proyectos, donde ya vamos a integrar todo lo que hemos avanzado para hacer el funcionamiento de dicho proyecto que fueron escogiendo, ¿no? Como tal, ¿ok? Por ejemplo, esto lo vamos a volver a ver posiblemente cuando hagamos la casa domótica, donde ya igual vamos a encender LEDs, vamos a mostrar, o bueno, abrir puertas, cerrar puertas. Como ya tienen una base, sobre eso mismo se puede ir modificando y aumentando, ¿no? Entonces, esa va a ser la idea. Estoy todavía completándolo el circuito de proyectos y con eso cerraríamos, ¿no? Ok. Por favor, este, me estaba olvidando algo. Necesito que este código que les estoy dejando acá, me lo envíen por Telegram el día de hoy. Tengo acá 19 personas. Los 19, por favor, me lo envían. Ya, para que pueda, estoy validando, me están pidiendo, para eso de la certificación que les decía, me están diciendo cuántos estudiantes son los que desea que certifique. Entonces, me mandan ese código, ¿ok? Listo, para poder generar así como un registro, ¿no? Nada más. ¿Ok? Y eso puede enviar. Para entrar a ese examen. ¿Cuál examen? El que dijiste, el que dijo que era certificado. ¿Certificación? ¿O solamente está pidiendo más como un registro, nada más? Por ahora, es como un registro que yo necesito enviarlo para indicar la cantidad de estudiantes, ¿no? Y una vez que me validen que sí los voy a poder certificar, entonces, ahí recién les voy a indicar. Que podría ser, es como les dije, lo ve como es, está ahorita medio complicado, no podría ir a la universidad por estos temas. Pero, ya tengo un comité encargado que se está viendo eso. Entonces, yo como les dije en la anterior clase, yo les voy a confirmar si se les va a certificar o no y si tienen que hacer un proyecto o no como tal, ¿ok? Pero, por ahora, solo necesito que ese código me lo envíen al Telegram con su nombre completo. Por inbox, por favor. Interno, Gabriel, por favor, gracias. ¿Ya? Con su nombre completo, por favor. ¿Ya? Entonces, yo con eso quería generar un formulario, pero no me dio mucho el tiempo, entonces, por esa razón, directamente le estoy pasando ese código a todos los que están ahorita en la clase. ¿Ok? ¿Qué más? Sí, eso. No sé si tienen otra pregunta, otra consulta. El código que ocupas es el de Arduino. ¿Este? Sí. Sí, el que está ahorita acá. O el de Inventor. Este ahorita es el que hemos generado en Arduino. Y este otro es el de App Inventor. ¿Los dos ocupas que te los enviemos? No, 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 no. El código que les he pasado al chat, les he pasado al chat un pequeño código de 8 caracteres. De MIT. Ah, ah, ok. Eso, eso tienen que enviarme por interno con su nombre completo. Ok, como les dije, voy a tratar de generar formularios, o bueno, un Google Form para las siguientes clases, pero por cuestión de tiempo no pude, ¿no? Entonces, no sé si tienen alguna pregunta. ¿Le enviamos el formulario? ¿Qué le enviamos? O sea, también el App Inventor. ¿Le enviamos el código por donde? ¿Por Telegram? Sí, por interno de Telegram. Me envías al interno, me mandas ese código que les he pasado. Aquí, ese pequeño código que está acá, que dice Nino1601, lo envías por Telegram al interno. No lo vas a enviar al grupo general. Si no me lo envías por interno, con tu nombre completo. No, entonces, yo con eso ya voy a poder generar ese registro, y eso ya voy a enviar para ver el tema de lo que les decía, en el caso de que se les pueda certificar o no. Como les dije, no está confirmado, pero voy a hacer el intento, ¿ok? Ya, entonces, eso ya les voy a informar en las siguientes, entre esta clase que viene la próxima semana, o las últimas dos clases, si es que es positivo o tenemos una respuesta negativa, ¿ok? Listo, entonces, no tenemos preguntas, ¿no? Listo, entonces, voy a cerrar esto con lo siguiente, a ver. Entonces, lo que hicimos el día de hoy, básicamente fue comunicación bidireccional a través del monitor serie. Han podido ver que hemos integrado sensores, actuadores, monitor serie, cadenas enteros para mi recepción de datos. Hemos integrado IFSAN y Dados Más para poder recibir información. Y aparte, hemos trabajado con la aplicación en cuanto a la programación y cómo poder exportar su aplicación a otras personas a través de un archivo .aya. El archivo .aya de la aplicación generada el día de hoy y el APK lo voy a subir al repositorio, ya saben, ¿no? El repositorio a través de GitHub. La diapositiva, el código que hemos generado en Arduino igual va a estar en GitHub. Entonces, lo descargan todo a través de la carpeta llamada sesión número 25. Con esto estaríamos culminando todo el avance teórico que habríamos avanzado a lo largo de estos tres meses. Y la próxima clase vamos a adentrarnos al primer proyecto, el cual es el sistema de alarma. Que igual, el esquema ya lo tienen en el repositorio dentro de la carpeta proyectos y los componentes que necesitan, ¿no? Entonces, para la siguiente clase lo que yo necesito es que tengan igual su circuito armado y nos vamos a encargar solo de programar, 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 como la clase del día de hoy, programar y probar, ¿no? Entonces, vamos a ir programando, vamos a terminar de programarlo, lo vamos a probar. Yo voy a activar, al final voy a activar igual mi cámara, voy a activar igual el emulador para mostrarles que sí está funcionando. Pero si ustedes lo tienen de manera física sería mucho mejor, así también lo pueden palpar y lo pueden ver desde sus mismas casas o desde donde estén, ¿no? Entonces, con eso cerraríamos. Si ya saben, si tienen algunos amigos interesados, le pasan el video o le pasan el canal para que se puedan suscribir. Y si alguna persona acaba de ver este nuevo video por primera vez, suscríbete, comparte y participa, ¿no? Muchas gracias a todos. Ahora sí, muchachos. Entonces, si no tienen más preguntas, voy a estar unos 5 minutos más en línea. Entonces, si tienen preguntas, consultas, las pueden hacer igual a través del chat, pueden activar su micro y demás, ¿ok? Gracias.